Futura, esta asociación civil impulsora del arte urbano en Morelia, cumple 12 años y se presentan los eventos que se estarán llevando a cabo por este aniversario. Los presentó Gilberto Morelos, que encabeza esta asociación civil Futura. Se estará llevando a cabo este festejo 14, 15 y 16 de diciembre en Morelia. Habrá una escena en la cual los creadores, los artistas, estarán mostrando y vendiendo todas sus obras. También un festival que se llevará a cabo el día 15 en una cancha, en un lugar público al final de la calle Casamata en Morelia. Gilberto Morelos. Voy a la galería para ver qué voy a comprar. Entonces, en esa sintonía y con el afán de apoyar precisamente que los artistas vendan, vamos a tener esa cena privada para compradores con la finalidad de lograr ventas directas durante la cena. Y el festival como tal arrancará el día 15 en la cancha que está, bueno, topando Casamata atrás de la mega comercial que está en Artillos del 47. Creo que con eso ya todos los que somos de aquí sabemos dónde es. Entonces, esos mismos días estaremos haciendo un mural en Espacio de las Américas con Citelis. Estaremos haciendo un mural también en donde va a ser, no sé si se ven que lo digo, pero les adelanto que la Bruna Cerveza Moreliana va a hacer un proyecto nuevo que se llama El Santuario y también ahí estaremos muy cerca. Y también aquí en Mansión Solís estaremos haciendo un mural. Estamos también por cerrar unos murales en esa avenida Camelinas, unos cubos cerca del distribuidor vial nuevo de Mil Cumbres. Y también va a haber una clase, Masterclass de colaboración que ya le diremos en qué colonia será, pero eso será la semana inmediata que es el día 19, ¿verdad? Sí, el día 19. Pero de entrada, todos los que quieran participar al 15 y 16 son bienvenidos, ahí los artistas no muerden y son buena onda, se los juro. Y al mismo tiempo estaremos haciendo las intervenciones fuera del país, que son, como ya les había mencionado, Canadá, Chile, Colombia, Uruguay, Argentina y España. Colombia, Uruguay.